Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Fue el de la desgracia y salió Cruz. Sommer, quien ya paró dos penaltis a Sergio Ramos hace unos meses, le detuvo la pena máxima decisiva. Antes del lanzamiento, invitó a Kylian Mbappé a lanzarlo a su izquierda. El galo no le hizo caso, pero el meta del Gladbach le adivinó la intención. Mbappé aún no sabe lo que es marcar en una Eurocopa. ¡Suscríbete al canal!